En una conferencia de prensa de las Fuerzas Policiales de la Paz, el director departamental de bomberos, coronel Pavel Tobar, se refirió al caso de Odalís, que ya son alrededor de 15 días que desapareció y no se la encuentra en el área donde se perdió según su pareja, por lo que continúa esta búsqueda utilizándose diferentes estrategias para ello. De todo el barrido hacia el camino de la muerte, donde hemos concluido en Iolosa, donde no se han encontrado mayores indicios y se encuentran muchos datos, se han hecho muchos descensos, aproximadamente hasta el momento llevamos por los 100 descensos o más realizados en el sector y también se ha realizado este día viernes una continuación del trabajo a partir del cruce con el camino de la muerte por la carretera principal hasta el túnel San Rafael. El día de hoy se prevé terminar este sector hasta el túnel San Rafael, hasta llegar a la localidad de Siñari, donde está la población de Siñari. Debido, obviamente, a la información que nos brindan nuestros órdenes investigativos, de que se debería realizar el trabajo también en la localidad de La Rinconada, hasta Unduadi. Es por eso que el día domingo se ha realizado este trabajo con todas las unidades del condo departamental, nuestros cuatro grupos de bomberos en el sector y, bueno, lo que queremos determinar es que efectivamente a partir de mañana ya estaríamos cerrando todo este sector a partir del río Selva aproximadamente, donde vamos a avanzar recién a continuar este trabajo y estaríamos cerrando este nuestro amplio campo de búsqueda a sectores más pequeños para poder encontrar naves o naves. Gracias.